Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero que toditos ustedes se encuentren súper súper bien y primero que todo mis amores si me escuchan en alguna ocasión que se me va la voz o que estoy tosiendo es que tengo una tos que no se me quita, pero bueno a lo que nos interesa en el día de hoy juntos vamos a abrir esta cajita que viene de parte de Teddy Blake, esto es una marca de bolso 100% hecho en Italia y ya yo tengo dos bolsas de ellos que me enviaron, creo que en este año recibí una y el año pasado otra y la verdad me han encantado, tienen una calidad buenísima, son unas bolsas que amo y que siempre las utilizo en esta ocasión ellos me enviaron otra, pero vamos juntitos a ver cómo es que viene todo esto bien envuelto ya que estoy loca por ver la bolsa y todo está bien selladito y yo esperando para poder hacer este video así que si te interesa conocer un poquito más acerca de esta marca sobre sus bolsas y todo eso te invito a que te quedes ahí y sigas mirando, recuerda que si eres nuevo por aquí activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo ahora sí, vamos a ver lo que viene aquí que estoy loca por ver así que juntitos vamos a ver cómo es que viene todo aquí bien envuelto esta caja venía dentro de una caja normal de correos, de envíos y así es como viene todo se ve muy bonita, blanca y negra, bien elegante quiero enfocar muy bien lo que es la cámara para así juntitos ver y que ustedes puedan apreciar a detalle cómo es que viene la bolsa, todo bien envueltito y estoy bien emocionada por ver la bolsa que me enviaron en esta ocasión sí sé que es roja y negra, es el estilo maya según la marca dice que ellos tienen unos diseños de ensueño con unos diseñadores de marcas trabajan con diseñadores de marcas ya bien reconocidas es cuero italiano de primera calidad, o sea sus bolsas son de cuero italiano de primera calidad los cuales ya están tratados y preparados para resistir el clima ya sea invierno, verano, lo que sea y así seguir manteniendo lo que es ese aspecto lujoso tienen artesanos bien experimentados según nos dice la marca los cuales trabajan en fábricas donde también crean bolsas de otras marcas bien lujosas según la marca estas son bolsas 100% hechas en Italia ellos tienen mucho cuidado con lo que es el diseño de la bolsa que sea un diseño lujoso y que al mismo tiempo sea un diseño que te dure que tenga muy buena calidad, sobre todo que sea de alta calidad tienen diferentes estilos, recuerdo que ya yo tengo el estilo Kate y el estilo Vanessa que la verdad me encantan y los precios de la misma rondan entre unos 200 a 600, 700 dólares en lo que es la página web, depende si tienen algún código de descuento o si están en días de oferta, pueden costar un poquito menos toda información sobre la bolsa que les voy a mostrar en el día de hoy estará en la cajita de información y si tengo algún código de descuento de igual manera se los voy a compartir en la cajita de información y en alguna parte aquí en la pantalla pero ahora sí, sin hablar tanto, vamos a ver cómo es que viene esto que estoy loca por ver cómo viene la bolsa ahora sí, una vez sentada aquí en el piso con ustedes, podemos ver la caja aquí en el centro está el nombre de la marca Teddy Black New York y en cuanto abrimos, así es como se ve todo en esta parte de acá podemos apreciar también que tiene el nombre de la marca nos dice que son unas bolsas de diseñador son hechas en Italia, completamente lujosas esta cajita me gusta porque es de esas cajas que puedes guardar luego la verdad es que está perfectamente bien aquí viene lo que es la orden si hiciste la compra te va a llegar lo que es el número de la orden todo, dirección y todo en esta hojita que hay un poco más cerca vamos a ver cómo es que viene todo viene bien envuelto incluso con este papelito por encima y aquí viene la bolsa bien envuelto absolutamente todo wow, viene envuelto en un nylon e incluso viene lo que es esta bolsita de acá este es el estilo Maya en color negro y rojo aquí viene un folletito donde nos muestra también otras bolsas incluso nos muestra lo que son los precios con descuento algunas cuestan 300 dólares otras 500 y algo y así sucesivamente tiene la verdad que bastante variedad en cuanto a bolsas y el mismo estilo lo puedes encontrar en diversas tonalidades aquí le voy a quitar muy bien lo que es el nylon a todo esto ya que viene doblemente protegida con este nylon y este otro así de burbujitas y aquí podemos ver perfectamente bien lo que es la bolsita para proteger muy bien lo que es la cartera y la verdad está muy bien es de una calidad bastante resistente se siente así que lo voy a abrir por esta zona y vamos a sacar ya por fin la bolsa que sí es como se ve y wow, a medida que la voy sacando se siente un aroma realmente como si ahora mismo te iba a estudiar en una tienda de esas donde venden bolsas súper caras o algo así está muy bonita wow, siento ese aroma ustedes saben que yo y los olores pero me siento ahora mismo como si estuviera en una tienda con ese aroma así tan lujoso la verdad que está bella esta bolsa como les dije esta es en el estilo maya de color rojo y negro y nos dice que la marca Tady Black le da la bienvenida a este nuevo estilo en la familia de bolsos este es el bolso maya un estilo que ha sido elaborado en Italia con una combinación de cuero de guijarros o algo así y una elegante solapa la cual está atada con una cuerda de lazo completamente brillante lo que es el logotipo de la marca Tady Black ahí lo podemos ver en una tonalidad dorada el interior de la bolsa está completamente forrado y tiene un interior espacioso con un bolsillo deslizante para lo esencial del día a día aquí está el asa de la misma esta parte de acá se siente bien suavecita por el lateral así es como se ve y en la parte de atrás es así luego le podemos quitar lo que son estas etiquetas así que vamos a ver cómo se abre en esta parte de acá tiene una cosita que tenemos que presionar para así poderla abrir eso significa que no se va a abrir tan fácil para nada si no le presionas aquí no se abre así que esto tenemos que presionarlo así un poquito para así poder abrir la misma una vez que abrimos así es como se ve esta parte de acá y en la parte de adentro obviamente viene con papel así es como se ve el interior el cual viene completamente forrado y a pesar de ser una bolsa pequeña siento que la verdad aquí cabe lo esencial en esta parte de acá podemos encontrar lo que es un bolsillito el cual sale incluso lo podemos sacar y aquí podemos echar no sé tarjetas algún labial un espejito no sé dinero si lo quieres llevar así directamente en efectivo la verdad es que está bastante bien siento que para ser pequeña tiene muy buen espacio en esta parte del bolsillito podemos ver el logo de la marca Teddy Black Made in Italia y la verdad es que me ha gustado muchísimo les digo que tiene un aroma esto aquí increíble para cerrarla tenemos que poner esto muy bien aquí en lo que es el cierre en este hoyito y después que eso hace clic eso no se abre pero para nada si no aprietas no presionas lo que es esta zona de acá hacia arriba la bolsa no se abre así que eso también me gusta porque siento que es bastante segura y otra cosa que me gusta mucho es que esta zona es bastante durita que aunque no tenga adentro lo que es el papel para que la bolsa se vea un poco abultada la puedes poner así en donde tú pones tus bolsas y va a quedar completamente paradita no se va a ir ni para atrás ni para adelante ni para nada va a quedar así completamente paradita ya que los bordes son bien bien duros el lazo que tiene acá siento que le da un toque bien bonito y de elegancia lo que es este estilo que es el estilo maya lo tienen en diferentes tonalidades la puedes encontrar completamente negra o la puedes encontrar en dos tonos así diferentes ya sea aquí gris y aquí creo que rosadito tiene varias tonalidades la verdad el mismo estilo pero en varios tonos ya sea un tono completo un solo tono o tonos así o dos tonalidades este también me gustó mucho rojo y negro siento que el rojo ahí le da como un toque como ya les mencioné yo tengo dos bolsas que anteriormente la misma marca me envió y si se las recomiendo porque la verdad es que son buenísimas de una calidad excelente una calidad bastante alta si tienen su precio pero en muchísimas ocasiones ellos tienen bastantes descuentos y la puedes encontrar a un precio más económico y si puedes utilizar algún código de descuento pues te ahorras incluso muchísimo más y sabes que será una bolsa que no tiene muerte o sea que te va a durar pero para toda la vida prácticamente ya yo tengo dos y son las únicas las únicas que utilizo que si tú me sigues por mi canal de blogs de mis fotografías de Instagram lo sabes perfectamente bien que una es roja y la otra es azul así como cuadradita y esta ahora sí va a ser la tercera realmente me ha gustado muchísimo así que muchísimas gracias a la compañía por enviármela cualquier información como ya les mencioné todo estará en la cajita de información enlace directo a lo que es esta bolsita este estilo que es un nuevo estilo y se me hace muy bonito ya sea para el diario ya sea para salir de noche para una fiesta porque es una bolsa que puedes llevar aquí en esta parte de la mano o simplemente agarrada de la mano y la verdad es que está perfecto así que déjenme escrito en los comentarios que tal les pareció la misma está muy muy bonita si alguno de ustedes ha utilizado alguna bolsa de lo que es esta marca también compartan por ahí sus opiniones colegas que tengo también en YouTube que sé que también la marca le envía bolsas para que así ustedes puedan enseñarlo en sus videos dejen también por ahí sus opiniones porque ustedes saben que yo siempre les digo las cosas como son y realmente realmente esta marca está muy buena así que nada ahora sí les mando un besito bien grande espero que todos ustedes estén muy bien y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videito los quiero mucho ¡Mua!